Esta vida no es para que te entristezcas porque muchos te critican No hagas caso si muy bien o mal le caes por allí a cualquier maría Y esta sopa la levanto y salucita por todos los envidiosos A los chimosos me le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso Y esta sopa la levanto y salucita por todos los envidiosos A los chimosos me le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso, bien contentoso A los chimosos me le duele que una persona humilde Gracias por ver el video